Bueno, lo que yo le puedo decir a los compañeros que faltan por hacer el trabajo final, bueno, que se decidan, ¿no? Y que no tengan miedo porque al principio se da miedo, pero ya cuando uno se está ahí, ya uno ya, las palabras surgen. No hay que tener miedo y entonces lo único que hay que tener es la experiencia y entonces eso, la experiencia con los aceites y entonces eso nos da mucho más valor y podemos ir adelante. Entonces no se desanimen y hagan la charla y para que salgan adelante y puedan dar sus experiencias. Eso es todo.